Chicos, el bicho, vamos, está completamente roto, está completamente roto el bicho, va a ser una locura esta carta, no, sale ya viejo, no, cristiano, ahí está, rotísimo, va a estar roto, va a estar roto chavales, va a estar roto, va a estar roto, va a estar roto, va a estar roto, tío, va a estar...